Los 6 mejores Neceseres North Face para llevar todos tus productos de viaje Me encantó el Neceser Unisex Puma Team Gold 23 Mac. Tiene el tamaño perfecto para guardar todos mis productos de aseo personal cuando viajo y su diseño es muy atractivo. La calidad de los materiales es excelente, y se nota en los detalles de confección. También es muy práctico, tiene varios compartimentos con cierre para organizar todo lo que necesito. Además, es bastante resistente y duradero. En general, es un producto muy útil y recomendable para quienes buscan un Neceser de calidad y funcional. Estoy muy contento con mi nueva bolsa de viaje Heli Hansen Unisex Adulto Travel Bag HH Dufel Bag 2,30 litros Se adapta perfectamente a mis necesidades de viaje, es duradera y resistente al agua, lo que me brinda tranquilidad en caso de lluvia o derrames accidentales. Además, cuenta con varios compartimentos y bolsillos para mantener mis pertenencias organizadas y accesibles. Y su diseño elegante es un plus. Definitivamente, recomendaría esta bolsa a cualquier viajero que esté en busca de calidad y estilo. Compré el kit de viaje Under Armour Contain para mi próxima escapada de fin de semana y no podría estar más contento. La bolsa tiene el tamaño perfecto para llevar todo lo necesario para mis entrenamientos y la calidad de los materiales es impresionante. Además, la bolsa tiene varios compartimentos para mantener todo organizado y tener fácil acceso a todo lo que necesito. A pesar de ser una bolsa de deporte, su estilo elegante la hace adecuada para cualquier tipo de viaje. Definitivamente la recomendaría a cualquier persona que busque una bolsa de calidad para viajar y hacer deporte. Esta bolsa de aseo de Nike es simplemente fantástica. Es perfecta para llevar al gimnasio, ya que tiene el tamaño adecuado para guardar todos mis productos de aseo personal. Y su diseño es muy práctico al tener varios compartimentos y bolsillos. Además, es resistente, duradera y fácil de limpiar. Me encanta su estilo deportivo y la calidad de sus materiales. Sin duda, se ha convertido en mi compañera de entrenamiento diario. Lo recomiendo sin duda alguna. He estado usando la Puma Challenger Dufelba por un par de semanas y estoy muy contenta con ella. Tiene mucho espacio para guardar todo lo que necesito para mi entrenamiento, desde mi ropa hasta mi botella de agua y toalla. Me gusta mucho el diseño y la calidad de los materiales utilizados en la construcción de esta bolsa. Además, las correas ajustables hacen que sea fácil de llevar y cómoda en el hombro. Lo único que me gustaría que tuviera es un compartimento separado para los zapatos, pero en general, es una bolsa de gimnasia excelente. Recomiendo esta bolsa para cualquier persona que esté buscando una opción duradera y espaciosa para sus entrenamientos. Estoy impresionado con la bolsa Gilman Dufel de The North Face. Es una bolsa de campamento perfecta que es duradera, y está diseñada para soportar las condiciones más duras. Tiene una capacidad de 71 litros, lo suficiente para llevar todo lo que necesitas en un viaje de campamento. Las correas ajustables para el hombro hacen que sea fácil de llevar y la combinación de colores es increíble. También es perfecta para tus sesiones de gimnasio. Esta es una bolsa de deporte impresionante, y la recomiendo a cualquiera que busque una bolsa resistente y versátil para llevar su equipo deportivo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.